El título del disco es Sal del Sol. Es como que desde siempre yo tuve la idea de grabar los temas que había compuesto hace muchos años atrás. Siempre tuve las ganas de volver a hacerlo y con este disco empecé a reversionar temas viejos. ¿Como cuáles por ejemplo? Y algunos títulos del disco, por ejemplo Kabul. Kabul es uno de ellos, Lágrimas en Pena. Tiene un poquito de todo el disco. Es como que hay cositas románticas. Yo creo que hay mucho sentimiento en el disco. Con las letras más que nada. La música acompaña. Y bueno, el título del disco básicamente fue por eso. Tratar de reversionar temas viejos que dieron luz a temas nuevos. Entonces es como que lo tomo como que es como un amanecer. Resurgir de algo que tenía guardado. Entonces Sal del Sol me pareció muy bueno. Influencia musical. Siempre me gustó la música de los 80. Influencia del rock. Por ahí, que nada, rock inglés. Pero muchas bandas de Argentina, que se yo, yo escuchaba Seru Pirán, por decirte. Siempre me gustó la música que tenga armonía, viste, muchas coros y esa victoria, viste, Queen, cosas potentes. Siempre me llamó la atención. Pink Floyd también, muy melódico. Toda esa gama de ilusión. En el disco toco casi todos los instrumentos, diría yo. Yo soy baterista. O sea, toda la vida toqué la batería. Pero bueno, desde el chico estudié guitarra, estudié piano. Bueno, en este proyecto, básicamente, lo que es básico, o sea, básico. Guitarra rítmica, bajo, teclados, batería, obvio. Las he tocado yo. Y bueno, han participado también guitarristas. Son tres guitarristas, argentinos ellos, talentosísimos, que se van a dar cuenta en los solos de viola y toda esa historia. Que bueno, han tocado en diversos temas. Así que, en el disco suena de todo. Hasta charango tenés. Los primeros acordes es como que se tiraron hace un par de años. Y bueno, finalmente lo terminé este año. Lo terminamos con la producción. Así que, ahí llevó tiempo, llevó tiempo. Viste, por cierto, siempre pasa algo. No es algo que vos te encerrás así. Más que nada tratando de buscar la identidad musical. Viste, que sonara como yo quería. Entonces, creo que fue ese el motivo más que nada por el cual nos tardamos. La presentación del disco va a ser pronto acá en Chicago. Y bueno, después vamos a salir por algunos lugares aledaños, en festivales. Aprovechando que es verano todavía acá. Y bueno, un poquito más adelante voy a pasar por Miami. Está hablando un par de presentaciones por allá, antes de viajar a Argentina. Para el fin de año la idea es presentarlo en Buenos Aires. Y bueno, en enero vamos a ir a unas cuantas provincias también. Así que espero que haya Mario Miel por todos lados en Argentina. Comienzos en Buenos Aires, con una, con la primer banda que armé realmente. Se llamó Eclipse. Toqué como 11 años con ellos. Y ellos son como mis hermanos de la vida también. Y hacíamos, bueno, en el transcurso de ese tiempo tocábamos en muchos lados. Salíamos de gira por la costa todos los años. Seguramente hay mucha gente que se debe acordar así, que sea un flash del grupo. Principalmente a la vida en sí que me permitió hacer esto, que es lo que más me gusta hacer. Tengo mucha gente por agradecer también. Mucha gente que colaboró directa o indirectamente en el disco. Básicamente la gente que me motivó, que me motiva a componer y eso, son el grupo de gente querida. Que estén alrededor, amigos, familia. Entonces a todos ellos les quiero agradecer. Y a los músicos, obvio, que participaron. Quiero agradecer a la gente de producción. A la gente del Sur Music. Muchas gracias a todos los que visitan mi página día a día.